¿Cuál es la canción? La canción es la canción Eso Vamos Dale Eso ¿Cuál es la canción? 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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en vivo en Jan Rodríguez Oficial. Bueno, no estamos en equipo chico, obviamente hoy por hoy. Me confundí, me confundí de la costumbre. Hace tiempo no hubo un enlace en vivo en Facebook, para mí cantar a mi Facebook, a mi fanpage. Pero bueno, estamos acá en vivo en equipo chico de deportes. Atención, estamos en vivo. Conéctense. Atención, estamos acá para llevarles, ¿no? Obviamente información, comentarios sobre el mundo del fútbol. Recordemos que no hay juego, pero siempre hay algo que hablar con ustedes. Sobre todo, saber la opinión de la gente que nos sigue. Estamos en vivo siempre gracias a BetGana.com. Casa de Apuestas, BetGana.com. Recuerda, recuerda que hoy por hoy puedes jugar bingo, blackjack, además también que póker en BetGana.com. Atención, cuando vuelve el fútbol, vuelven las mejores cuotas de BetGana.com. Tienen que entrar a la página BetGanaPerú en Facebook. También darle like, darle a seguir también, obviamente. Y recuerda, celebra tu cumple con BetGana.com. Por tu cumpleaños te regala un bono de hasta el 100% de BetGana.com. Dice acá, ¿cuál será el tema? Bueno, hoy por hoy, el fútbol internacional, ¿no? Aunque también hay noticias, por ejemplo, muy fuertes sobre lo que pasa en Colombia, ¿no? Ha hablado el presidente de Colombia, Iván Duque. Ha dicho, el fútbol no volverá en mucho tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El fútbol no volverá en mucho tiempo, ha dicho el presidente de la República de Colombia, Iván Duque. Algo parecido también acá, ¿no? Colombia creo que tiene menos infectados hasta el día de hoy que Perú. Tiene menos fallecidos. Y bueno, Colombia está diciendo de que en mucho tiempo no volverá el fútbol. Le consultaron, le hablaron, le preguntaban toda la semana a Iván Duque. Y habló el presidente de Colombia. No va a volver el fútbol en mucho tiempo, ha dicho el presidente de Colombia. Y acá, ¿qué tal? Y acá, tío. Y acá, Javier Robles. Les voy a acercar un poco para no comentar a la gente. A ver, por acá. Echamos a cortar el pelo, pero... A ver, eh... A ver, saca la gente. Saludos para... Muy buenos días acá, José Gabriel. Salió para ti, José Gabriel. Compartan, ¿ah? Ayer no compartieron nada. Tiene que compartir en modo público para llegar a más gente. Compartan en modo público para llegar a más gente. Dale like también. Dale seguir, también. Debe ir a la página. Compartan para llegar a más gente. Además, recuerda darle también, obviamente, me enoja, me encanta, me da risa, me asombra, me gusta. Algo así. Denle ahí para llegar a más gente. Y acá, vamos a acercar un poquito más por acá la transmisión. A ver, agarramos acá el celular. A ver. Ahora sí. Estamos acá en vivo. A ver. Ese acá, tío Ian, ahora tengo que dar sin ver fútbol en YouTube. Ese acá, es verdad. Hay buenos partidos. Sobre todo los clásicos Messi, Cristiano, Ramay de Barcelona. Están en YouTube. Hay varios partidos de Ramay de Barcelona en YouTube. Atención. Perdón. Perdón, yo vivo en Los Ángeles y me levanta tarde para ver tu canal en vivo en YouTube. Dice acá, José Gabriel. Gracias. El fútbol peruano tampoco va a volver hasta el próximo año. Bueno, todo parece indicar que puede ser así. No, porque están tomando esa decisión muchos países en Sudamérica, ¿no? Hablando del tema del fútbol con público, ¿no? Sabemos que el fútbol con público es una cosa y con público es otro, no, obviamente. Bueno, estamos acá. A ver, ya. A ver, ¿qué dice la gente? Bueno, el tema de Iván Duque, ¿no? Presidente de Colombia, ha dicho que no va a volver el fútbol en mucho tiempo. Así que tranquilos por eso. Tanto le preguntaban, tanto le insistían los periodistas deportivos, también jugadores. Tantos comentarios de la gente también. Y ha dicho que no va a volver en mucho tiempo el fútbol en Colombia. Y acordemos que tiene en Sudamérica, creo que el país, junto con Brasil y Argentina, un poco menos de repente. Pero después ese país, el país que llega más público a la cancha es Colombia, ¿no? Y cómo deben estar afectados. Y saca... Saludos para la gente. Oiga, señor Bañez. Ya me bañé, doctor Velasco Sánchez. Salud para ti, cuídate, protégete. Como Barturina. Cuídate, protégete. Y saca por ser a tu perro. Ya, bueno. Voy a responder cómo Barturian a las agresiones. No. ¿Cuál será el tema ese acá? Internacional. Si en Colombia, hermano, están diciendo que no va a volver al fútbol en mucho tiempo, ¿qué espera de Perú? Si en Colombia hay, creo que menos infectados. No está tan complicado. Está complicado, pero acá hay más. Si Colombia lo dice, es la tendencia también en Sudamérica, ¿no? Obviamente. Es acá. Ya, salud, es acá. Yo creo que la Liga 1 regresará a puertas cerradas. Puede ser una posibilidad. ¿Cuándo vuelve al fútbol, pues? Bien complicado, ¿ah? Mi programa favorito ese acá. Tabo ya, Zapatero. Si se va, se ve más gordito ese acá cada día. Con esa papadita ese acá. Haga ejercicio ese acá. Ah, si lo hace ese acá. Chiquito ese acá. El perrito de Amanda ese acá. Armando Bautista. Salud para ti. Tío Jan. En todo caso, ver el fútbol de Bielorrusia. No queda otra. Javier Robles. Hola, es acá. COVID, es acá. Saludos. Adrián Nancy. Jan. Sepuntal, es acá, señor. Jorge Lovera. Salud para Erick. Lolo Olaya, dice acá. Olaya, dice acá. Rommel Reyes. Salud para él. Hay Julita, dice acá. Alan Futures. Javier Teoyín tomando su cafecito de Quirma, dice acá. Primero, calentito, dice acá. Nadie la sabe. Mauricio Conde. Jan, ¿cuándo invitas a Reti? Si está, ven, dice acá. Saludos para él. Percy Ángel. Bielorrusia, la mejor liga. ¿Qué tal fútbol, dice acá? Javier Robles. Saludos, dice acá. Jan Rodríguez, dice acá. Mauricio Álvarez Martínez. ¿De qué vamos a hablar? El batir hoy, dice acá. José Gabriel. A ver, toca ver el fútbol, dice acá. De Irak. No se escucha la música de Top Gear, señores, acá. ¿Se escucha la música? Se escucha, pero se escucha poquita. Ahí para la gente. Señor, usted, ¿qué es director del equipo chico? Acá dale lo que dijo Osores ayer. Voy a aclararlo después. Estimado, ¿se ha peleado con el Gelys acá? No, no, no me he peleado. No se olvide, saca, del auspiciador Betgana. Ya hablé de Betgana.com. Betgana.com. Atención. Betgana.com. Casa de apuestas. Que sigue con equipo chico. Atención. Bueno. A ver. Pareces. Mi perro, dice acá, dice acá. Juan. Ya, mándame salud, dice acá. ¿A quién? José Tene. Señor Yin, ahí. ¿Ese acá? No, no sé. Barco Díaz Pérez. Señor, no me venga a amenazar. Usted tiene que amar a su prójimo más que a su enemigo. Héctor Velasco Sánchez. A ver. Cuídate, protégete y saca a pasear a tu perro. Y bañate. Nada más. Ya, listo. A ver. No, bueno. Informaciones. Bueno, la Iván Duque, ¿no? El presidente de Colombia que ha dicho que el fútbol en Colombia no va a regresar pronto. Así que espere nomás, compadre, tranquilo nomás, que el fútbol no va a volver en mucho tiempo a tierras colombianas. Obviamente que el contexto es el fútbol en general. También uno puede decir, no, fútbol con público. Pero en general creo que es el fútbol, ¿no? Porque también juegan 22 futbolistas. No solamente están ellos. También están los suplentes, el cuerpo técnico, los que abren la cancha, los líneos, los recogeduelos. O sea, por favor, ¿no? O sea, yo creo, bueno, como dice el presidente de Colombia, si en Colombia no vuelve en mucho tiempo, aún sea así, a puertas cerradas, igual va a haber gente en el vestuario, en la cancha, ¿no? Los jugadores no van a jugar con mascarilla, ¿no? El técnico no va a gritar con mascarilla. O sea, por eso, por eso creo que el presidente de Colombia, de hecho, no vuelve el fútbol en mucho tiempo. Más allá de puertas cerradas o puertas abiertas, no vuelve el fútbol en mucho tiempo en Colombia. Algo muy similar seguramente pasará en Perú también, ¿no? En mucho tiempo, lamentablemente. Pero ya dijo Iván Duque, presidente de Colombia, que el fútbol no vuelve en mucho tiempo a su país debido a tantas preguntas por Twitter, Facebook, Instagram, también hasta programas en vivo, también de periodistas con jugadores, de jugador a jugador también, hablando del fútbol colombiano y todo. Ya, se cansó, se hartó y dijo, no vuelve, hermano. Primero la salud, primero combatir al virus, primero cuidar a la gente por un espectáculo deportivo. No va a volver el fútbol porque puede ser más contagioso también el tema, puede ser foco de contagio. Así que el fútbol no vuelve, hermano. No vuelve y punto en Colombia. Así de simple. Así de simple, fuerte y claro y directo el presidente de Colombia, Iván Duque. Y bueno, obviamente que en Perú también estamos así, ¿no? Y ahora no va a volver en mucho tiempo, te digo. Ojalá que vuelva, pero primero también está la salud de la gente, ¿no? No, obviamente, está la salud de la gente primero. Por acá, a ver, por acá. Saludos, acá. Señor, al menos póngase una gotita para tapar el cabello criminal, dice acá, Jesús Cruchengo. Sí, ¿no? Sí, está complicado. Ya me criticó la creedoria. Señor Yin, dice acá, saliós para ti, Marcos Díaz Pérez. Saludos, coleguitos, dice acá, chiquito, dice acá. Desde Brasil, dice acá. Es muy latino. Yin, ¿tú crees que el fútbol peruano rinda a puertas cerradas? Yo creo que no. Señor, dice acá, a vender tamales, a vender frutas este año. No hay fútbol, te lo digo hasta ahora, dice acá. Yan, ¿eres hincha de la U? No, Javier Robles Collantes. No, no, no. Yan, pelo, dice acá, tu pelo tiene coronavirus, dice acá. Lenin, así está bien, puede ser. Yan, dice acá, Pedro Pérez. Saludos, dice acá, es de Juliaca, vale, Wilber. Yan, un chiste, ¿cómo le dicen a un caracol en un barco? ¿Lo sabes? No, no lo sé, dice acá. ¿Qué le dicen? A ver. Eh, lo dicen del caracolero, dice acá. Eh, habla de Perú, oye, dice acá. Bien, Yan. Por mí lees mi mensaje, Juan Vargas. Señor, ¿qué opina de Yan Dessa? ¿Tiene arreglo, dice acá? Bueno, Yan Dessa, hermano. A ver, 150 en vivo, sigamos creciendo, sigamos creciendo, sigamos creciendo, 159 en vivo, sigamos compartiendo en vivo, eh. Le hago los comentarios a la gente. Eh, Yan, te recomiendo que veas en YouTube los clásicos de Barcelona, Bernal Madrid, desde el tiempo de Luis Enrique, Pep Guardiola y de las épocas de Ronaldinho Gauchi. O sea, Javier Robles, puede ser, claro, claro. ¿Usted cree que la señora que vende mascarilla, eh, de a un sol, le importa el fútbol colombiano? No, es que es la tendencia, pues. Si en Colombia, que hay menos infectados que en Perú, es lo que dice la información, eh, no va a volver el fútbol en mucho tiempo, imagínate Perú, ¿no? Pero también tiene que seguir también la tendencia también de otros países también, seguramente. Y creo que, bueno, eh, a puertas cerradas, igual también puede haber también contagio, los jugadores también tienen familias, no van a ir a su casa. ¿Cómo van a ir? Ya expliqué 500 veces. ¿Cómo va? ¿Cómo el jugador va a ir, pues, hermano? ¿Cómo lo va a recibir la mamá, la esposa, los hijos? ¿Él va a estar preocupado de no contagiar? ¿Cómo marcas a un futbolista en un córner, no? Un futbolista que de repente no respeta su vida después del fútbol, y tú sí. O sea, tú no sabes si el jugador al cual estás marcando, o el jugador que te marca, no respeta las reglas sobre la cuarentena. No respeta, y que después de jugar se va a otro lado, calentamente. O sea, uno no va a estar pensando, oye, a este sí lo marco, ¿ah? Bien pegado, porque este sí respeta, yo lo conozco, el sí respeta. De acá se va a su casa, en su casa le hacen el test rápido antes, no se va a la calle, ¿no? No respeta, se va a su cuarto y no tiene interacción con el vecino, con la vecina. No, 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 tranquilo. No es así, no se puede jugar así al fútbol, pues, hermano. No se puede jugar al fútbol, porque tú no vas a estar dependiendo de que uno, ¿no? Bueno, obviamente, sea, sea, piense, analice el momento, y sea criterioso y respete a la gente cuidándose y de la cancha a su casa. Hay gente que hace eso, hay gente que no hace eso. O gente que en su casa vive con, no sé, con 15, 20 personas, hermano. Y uno de ellos trabaja en farmacia, otro de ellos es médico, otro de ellos trabaja también haciendo productos farmacéuticos o de limpieza, interactúa con mucha gente, y alguno es responsable, otro es irresponsable. Yo he visto gente en la calle sin mascarilla, le importa un comino. O sea, tú no vas a estar pensando en los demás acá, vas a estar tensionado. Por eso, que no vuelva, porque va a ser así. ¿Va a ser así? ¿Cómo el jugador va a entrar a su casa? ¿Cómo el jugador va a visitar a la familia? ¿Cómo va a vivir en la misma casa? O sea, por favor, hay jugadores que respetan, hay jugadores que no respetan. Uno no va a estar al pendiente o viviendo de que si respetó o no respetó. ¿Cómo marcas a un jugador en el área? ¿Cómo lo marcas? No me van a sacar brutalidad, te reconozco la sabiduría. A ver. Galdós ayer lloró por no ver a sus hijos, porque los cuide y protege saca. Los futbolistas pueden también pensar... Totalmente, Niki Sam. Dice brutalidad y media, pero... Niki Sam, crack. Bien, Niki Sam. No soy patero ni franeldero, pero ese es el comentario. Claro, el jugador también pensará igual que Galdós. O sea, ¿cómo voy a jugar? O sea, estoy marcando al 5 de... No sé, al volante, al delante. Soy ensayador central de Lesa Universidad. Voy a marcar al delantero centro de Alianza Lima. O no sé, de Cienciano. Ya, lo marco. Oye, pero yo no sé, este pata es joven. Este pata sale a la calle de repente. Este pata recibe visitas. Y esas visitas de repente trabajan en enfermería. Trabajan haciendo alimentos en un supermercado. O sea, tú no vas a estar pensando en eso, pues, hermano. Porque puedes ser un agente de contagio de tu familiar. Por favor. Hermano, que cuando no se solucione vuelve el fútbol, creo yo. Por favor. No, dígame dramático, lo que tú quieras. Primero es la salud de la gente. La salud de las personas. ¿Cómo un futbolista va a estar tranquilo luego de jugar un partido en el cual ha chocado? ¿No? En el cual ha chocado, ha marcado, se ha tirado al piso. ¿No? Ha agarrado la camiseta. Se han ido los dos al suelo. Han reclamado. Se han insultado todo el partido. O sea, ¿cómo vas a ir después de todo eso? A tu casa tranquilo. ¿Cómo va a tu casa tranquilo después de todo eso? Si puede ser agente de contagio para tu familia. De repente tú tienes familia, de repente el jugador no tiene familia y hace su vida como él quiere. ¿No? Y no respeta las reglas. Tú no vas a estar pensando si uno respeta las reglas y otro no. Pues, hermano. Por favor. ¿Cómo puedes jugar tranquilo de esa manera? Estamos todos locos. Estoy loco. Muy chiquito. Estoy loco. Estoy loco. Bueno. Y recuerde que el fútbol es un deporte de contacto. Ok. Se van a eliminar las faltas. Se dicen ya. Prohibido faltas. Se van a eliminar las faltas. Se van a eliminar también los agarrones en el fútbol también. Por un agarrón roja también ya. Por favor. Se va a eliminar también el tema de marcarse a un metro. Por favor, pues, hermano. Por favor. No me hagan renegar. A tan temprano. Ya, relájate. Dice acá. Javier Robles. Entonces, hermano, pensemos en la salud y la vida. Claro que sí. Frank. Tuvieron la salud de la gente. Claro que sí. Empezar a pensar en el humor. Dice acá. Frank. Cuidete. Las visitas de un jugador, enfermero, doctores. Y las visitas. Dice acá. Son juerga. Dice acá. Qué buenos comentarios. Dice acá. Salud. Yane. Dice acá. Eric García. Señor. Pida compartidos cuando llame. Dice acá. Dice acá. Amanda. La rosa. Señor, deje de decir esas cosas. O es un pecado hablar mal de otros. Dice acá. Pablo Agüero. Jan. Tu salud mental. Es terrible. Dice acá. Saludos. Tío Jan. Ve el WhatsApp de JB. Dice acá. Bueno, no sé. Para la Premier League. Plantearon aislar a los equipos. Y jugar a puertas cerradas. Con tal de cumplir con la TV. ¿No sería viable acá? Puede ser. Puede ser. Señor. Saludos para ti. Manuel Torres. Cuídate. Protégete. Sobre todo. Protégete. Anda a pasear a tu perro. Y entiende los contextos. Chao. Cuídate mucho. A ver. Saludos para acá. Dice acá. Desabotones. Dice acá. Un botón. Aunque sea. Señor. Dice acá. Estarán. Dice acá. Núñez. No. Wellington. Rafael. Panduro. Estás para llorar. Dice acá. El fútbol se va. Dice acá. Que no haya fútbol. Hasta que encuentre la vacuna. Coincido con. Miquel Centuto. A pesar de que seguramente me darán la cuenta más tarde. Más tarde seguramente. Y tío Jan. Te mando salud. Dice acá. Desde I. De Irán. Dice acá. Javier Robles. Coleguita. Chiquito. Saludos. Dice acá. Abel Valdés. Cruz. Señor. ¿Cómo es posible que? Dice acá. Dice acá. Leer y hablar. Enseñan en la universidad. Dice acá. No entiendo nada. Juan Núñez. Segura. Militares. A los estáis acá. Soluciones acá. Saludos. Y la barrera. A un metro de distancia. Dice acá. Bueno. ¿Será? Señor. Pequeño. ¿Ya encontró su gorila Pokémon? No. No juego. No juego a Pokémon. Trump se dio cuenta tarde del coronavirus. Y si no. Mire cómo está Nueva York. Totalmente. José Gabriel. Totalmente. Como cometió una brutalidad bruta el señor Donald Trump. ¿No? Una brutalidad bruta. Me se dio cuenta tarde. Señor. ¿Cómo es posible? Dice acá. Jan. Tranquilo. Dice acá. Eric de la Cruz. Jan. ¿Conoces acá? No. No conozco. Nicolás Cuba Rodríguez. Jan. Te saluda. Oscar Zambrano Rojas. Los felicita por su programa. Riquita. Ufanda. Roja de Leeds United. No. No. Es la del West Ham United. Es la del West Ham. Señor. Dice acá. Ramírez al espejo. Tiene una cara. Es acá de loco. Brutal es acá. Sí, verdad. No cara de loco. Señores acá. Tiene que volver a la cevichería. Es acá. Ojalá. Ojalá vuelva. Jan. Es acá. El próximo año. ¿Puedes jugar una pichanga en el play? Puede ser. Puede ser. Sí, claro que sí. Jugaremos. 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 Con toda la gente que comparte y sigue acá. Porque mucha gente sigue acá. Jan Salumis. Acá Alberto. Welcome. Pero ¿qué quieren, hermano? Pero ¿cómo va a volver el fútbol? Si ahorita también hay más contagiados, sigue aumentando, sigue creciendo. Y yo sé que mucha gente quiere ver el fútbol. Quiere volver a ver a su equipo. A la U. A Alianza. A Cristal. A Boy. A Cienciano. A todos. A la Universidad también. Todos queremos que el fútbol es nuestra pasión. Nos entretiene. Nos divierte. Es triste estar sin fútbol. Es comprensible también. Yo los entiendo. Yo los comprendo. Uno también trabaja en eso también, obviamente. La gente es su vacilón. Algunos también hacen su apuesta y todas esas cosas. Pero hay que entender algo, ¿no? Por más que después de esto alguien diga, no, que tengo una medida que de repente ya es muy exagerado, que por acá, que habla con la pasión, que Jan es chauvinista, populista, salud para la creadora, populista, por acá, que habla la fácil, no, que esto, hermano, hay que ser sincero. ¿Cómo vas a jugar al fútbol? El jugador de fútbol. ¿Cómo va a jugar un partido si después tiene que ir a su casa? Después tiene que ir a visitar a la familia. A no ser que alguien ponga plata, ¿no? Y que hagan el test a todos, a todos. Y que, bueno, del estadio a la cancha. Del estadio a la cancha. Porque también en la cancha también hay gente que abre la cancha. También hay que... Al recoge bola también lo hace a concentrar también. Al recoge bola también lo concentras. Al recoge bola también. O sea, al recoge bola, al que también abre el estadio, al que limpia, al árbitro, al asistente, al de la ambulancia. O sea, hermano, si no hay... Hay pocos médicos. ¿Qué ambulancia viene a la cancha? Si hay pocos médicos. Están trabajando duro y parejo. Y algunos también con pocas cosas para cuidarse y protegerse, ¿no? Decir, vas a quitar ambulancias, ¿no? Y médicos y doctores que están luchando y batallando con el coronavirus para elevarnos a la cancha. Por favor, pues. Acá hay que ser fácil. Yo entiendo que después viene el comentario diferente, distinto, ¿no? Que yo no pienso... Yo pienso contra el mundo para tener rating. No, hermano. Acá la cosa es clara. Acá es la salud de la gente y punto. No vas a quitarle médicos, enfermeros, gente que trabaja en emergencia y sobre todo una ambulancia para un partido. Por favor, los médicos que están trabajando en clubes a trabajar, hermano, en los hospitales, clínicas, hermano. No queda otra. No vas a pretender que vuelva el fútbol. Yo también quisiera que vuelva el fútbol, pierda plata, lo que tú quieras. Pero hoy primero es la salud de la gente. La salud de las personas. Esto no es juego, viejo. El primer mundo, Estados Unidos, Nueva York... Ah, no me importa nada. Mira cuánta gente, viejo. Imagínate. Es acá. Jim, nunca llegarás a un medio grande. Es acá. Saludos acá. Saludos para ti. Jimmy F. Gracias, Jim. Pero, Jimmy, ¿por qué escribes acá, hermano? ¿Por qué escribes acá? No entiendo. Bueno, no tengo carisma. ¿Pero por qué me sigues acá si no tengo carisma? Jimmy F. Vete, pues, hermano. Te voy a hacer el favor. Te voy a bloquear. Te voy a hacer el favor de bloquearte porque estoy yendo contra tu salud mental. Porque tú odias este programa, me odias a mí, odias el programa, me criticas todo el tiempo con insultos y todo. Entonces, te voy a hacer un favor y te voy a eliminar, ¿ya? Porque, de verdad, no se entiende. Porque si te hago mal, si no te gusta el programa, si odias el programa, ¿para qué sigues? Bueno, no puedo bloquearte porque no hago eso. Yan, hablen de farándolo, dice acá, mejor, dice acá, Helio Guevara. Cállate hoy, dice acá, Juan Quispe, Casas. Tome su agüita de azar, dice acá, señor, dice acá, Marco Antonio. Señor, coleguita, dice acá, chiquito. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué está de luto? dice acá. Señor, respete, dice acá, Pablo Agüero. Señor, respete. Oiga, no se meta en temas que no sabe, dice acá. Pablo Agüero, dice acá. Por acá, tienes razón, hermano, crees crack. Eres una máquina, dice acá. Celso Víctor, dice acá. Esa conclusión ya fue hasta 2021, dice acá. Hasta más. Lea de los comentarios, dice acá. Oye, pelo duro, dice acá. Miguel García. Julieta, dice acá. Ahora, señor Siniestro, no le gusta el rating, dice acá. Salud para Yago Bazán. Bloqueadores, dice acá. No. Señor, chiquito, ahora que se va a dedicar usted, voy a vender algo. Voy a vender, voy a vender, no sé. Ustedes escolares. Señor Pulcarcitos, dice acá. ¿Qué pasó con Jan Pierriner? Ya presentó sus documentos a la FIFA. Tanto demora la respuesta. La respuesta, dice acá. Sí, demora bastante. Ríglar. Compare. Dice acá, Jim, corriendo, transpirando, se mata el virus, dice acá. Mal a ver. Le vendo un Play 1 para que juegue Winnie y Level 3, dice acá. Bueno. El fútbol que se tiene que profesionalizar, dice acá. A nivel mundial, ni la FIFA es profesional, solo la Premier es profesional. ¿Por qué se fue de Canal N? Porque me dio la regalada gana. Tienes mucha razón, hermano. Eres craig, dice acá. Salud para ti, Celso Víctor. Tampoco seas franelero. Ahí está. Volvimos a 300 en vivo. 300 en vivo, dice acá. Yo tengo correo, yo tengo correo con la gente que no se queja del programa. Saludos para IMF. Señor, usted sí vive la realidad. No como ciertos coleguitas que especulan y se molestan, dice acá. Gabriel Bellit. Señor Jimbo, ¿por qué mi vaca? Dice acá, salud para ti, Luchas Smer. Pregúntale a tu vaca. Señor Yang, ¿cuántos Red Bulls te has tomado? Ninguno. Bloquea a IMF, dice acá. Señor, ya burro, dice acá. José Tene, claro. No lo voy a leer nada más. Yo no lo voy a leer. Lo leo a Barturén y lo demás. Tienes mucha razón, hermano. Saludos para ti. ¿Qué franelero es, Celso Víctor? Es una dictadura. Uspa, dice acá. Va a haber pichanguita, dice acá. No sé. Los de la tertulia, dice acá. Saludos para acá. Bueno. Señor Pequeño, tome agüita de azar, dice acá. Marco Díaz Pérez. James, sube con el hígado. Señor, dice acá. Rey, dice acá. Fuligado, ¿no? Claro, claro. Ay, Julita, comenzaron con los bloqueados, dice acá. No lo voy a bloquear, porque no lo voy a leer nada más. Señor, respete a la población. Gente que se aburre del programa. Gente que tira barro e insulta y ofende. Es gente que no merece reída, porque si ya... Yo, bueno, no estás de acuerdo con el programa, entonces vete, ¿no? No hay problema. James, acá. Saludando hasta el equipo, dice acá. Eddie York, saludos. James, acá. Mándame un saludo a la gente de Sagrita Colonia. Saludos. Lo veo estresado, dice acá. Señor, dice acá. Tabio, ya. Dice acá. El Mundelite por venir. ¿Se va a jugar o no? No creo. Es mejor que los polis y militares estén cuidando la calle que el fútbol y las ambulancias. Y quizás, por primera vez en mi vida, leo un comentario bueno tuyo. De verdad. No, tienen otro título, dice acá, que poner aparte de sin fútbol. Sí, sin fútbol, pues hermano. Saca, saca, saca el pack, saca. Bueno, bloqueo, bloqueo. No voy a bloquear. Bloqueo, bloqueo. ¿Qué va a pasar con las militares, hermano? Bueno, tendrán que jugar más adelante y creo que van a ser cuatro partidos, ¿no? Cuatro partidos en dos semanas, en una semana. O sea, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, ¿no? O sea, yo creo que va a ser en diez días el tema del eliminatorio, ¿no? No queda otra. Cuatro partidos. Señor, la crítica es válida, tiene que aceptarla. Una cosa es la crítica, otra cosa es el insulto. Otra cosa es ofender. Nada más. Ven ahí, chicas, dice acá, te mereces un par de cheles, dice acá, Elvi Lázaro. Saludos, dice acá, de mi esposa, dice acá, Sofía, dice acá, Tufan, dice acá, Roger Paredes. Bua, tarde, estoy en Brasil. Juto, dice acá, bueno, dice acá, Antonio Araujo, da Silva, Silva. ¿Qué tal, Rulo? Dice acá, ya, ya, me voy a cortar el pelo ya. Señor, llegó a trescientos, dice acá. Ya, bueno, llamo a trescientos. Más respeto a Barturén, dice acá, Carlos Alberto Pranpando. A Barturén ahora le dicen, Rocoto, dice acá, porque todos los días se pica, dice acá. Juan López, fuerza, tío Gindi, dice acá, bueno. Jan, alcanzaste los trescientos, dice acá, espectadores. Barturén no alcanzó, ciento cincuenta, bueno. Jan, saludame, dice acá, de Arequipa. Trenitos conectados, dice acá, están sorteando canatas o qué. No, nada, Gabriel Camayo. Señor, no sea llorón, dice acá, Pedro Pérez. Señor, saludos desde Zuyana, arriba, el vendaval del norte. Carlos Córdoba, saludos para ti. Habla de fútbol, ya, hablamos de fútbol. Bueno, lo de Neymar, ¿no? Hablamos de fútbol, no sabemos cuándo volver. Neymar, ya todo el mundo da en España que el objetivo de Barcelona es Neymar. ¿Quién va a dejar el PSG? Está harto Neymar, se cansó de la comodidad, se cansó de París, se cansó de que la prensa diga que Mbappé es más que él en Francia, se cansó que la prensa cuide y proteja al señor Mbappé y no a él. Todas son críticas para Neymar en Francia y todos son halagos para Mbappé en París. Así que Barcelona ya lo tendría atado a el jugador Neymar. Puede ser que Dembélé y Untiti vayan también como parte de la negociación. Plata más Untiti y también Dembélé es lo que pediría el conjunto de PSG por Neymar. ¿Les gustaría Neymar en el Barcelona con Messi al costado, con Lautaro? Sería interesante, sería interesante ver a Lautaro Martínez de 9, a Messi y también a Neymar. Y bueno, de suplente a Lucho Suárez. Y Lucho Suárez también bajó el nivel también, le ha costado mucho. No ha marcado hace tiempo goles de visitante en la UEFA Champions League. Le ha costado mucho marcar de visitante en la UEFA Champions League. Así que por ahí, lo de Lautaro Martínez más joven, parecido también a Suárez, tanquecito también. O sea, es un jugador interesante. Veremos qué pasa, ¿no? Qué pasa con el cuadro de Barcelona que va a fichar seguramente a Neymar esta temporada. No veremos el fichaje brasileño. Vuelve Neymar con Messi. No van a negar ustedes que muchas veces fueron felices con ese tema, ¿no? A ver, felicidades acá de la Ascensión, la viste acá, salud para ti. A ver, Mbappé es mejor que Neymar. Dice acá, señor, póngase una cuenta de Patreon, dice acá, Pablo Agüero. Cuevas llega, el PSG dice acá, no, no llega. Señor, póngase una cuerda, dice acá. No sé, Pedro aquí no me tiene loco. Cuídese, Jancito, y siga adelante con su canal de YouTube aquí en Facebook. Que Dios lo bendice acá, Alberto. Welcome, salud para ti. Rakitic, humaga, dice acá. Riquísimo, humaga. Ninguno. No lo va a fichar Yacuabamba, ¿verdad? No, no. Jan, no se olvide a las 12. Salud para ti, Wesley. Yo andamine, cuídate, protégete, sobre todo protégete y bañate. Señor, Jim, el parza no tiene plata. España está esperando un bono de Vizcarra. Y así dice que va Neymar. No tiene ni para contratar a que veo, señores, acá, Yago Bazán. Señor, ahora, ¿de qué va a vivir del fútbol? Quirma, no es café, Quirma. No sabes nada de fútbol, hermano. Dice acá, Barceló, Valenciana, tú sabes mucho, ¿no? Tú sabes mucho, Barceló, Valenciana. Tú sabes muchísimo de fútbol. Enséñame, 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 escribe, escribe. Enséñame, por favor. Quiero que Marcelo Valenciana me enseñe de fútbol. Marcelo, tienes la oportunidad ahora de enseñarme. Escribe que te voy a leer. Enséñame de fútbol, Marcelo Valenciana. Enséñame de fútbol, quiero aprender. Veo que eres un intelectual del fútbol. Veo que eres un sabiondo del fútbol. Veo que eres una persona que sabe bastante. Por favor, te digo, Marcelo Valenciana, enséñame, por favor. Voy a dar tu comentario. Quiero aprender un poco más de ti, por favor. Enséñame acá. Hay que hablar, dice acá, un poquito del fútbol, dice acá, de Europa. No, bueno, Neymar, ¿no? Yo creo que antes de Neymar, yo creo que de repente va a ser caro con el tema de Neymar y también de Lautaro Martínez. Me encantaría ver al Barça con Jadon Sancho del Dortmund, Messi y Lautaro Martínez. Jugadores más jóvenes que pueden crecer y que son muy buenos. Que son muy buenos porque, bueno, el papel de seguro viene al Madrid. Eso es clarísimo, su sueño. Pero más allá de Neymar, me gustaría ver a Messi que pueda jugar al lado de Lautaro Martínez como 9 y de Jadon Sancho, el inglés, que juega hoy en Alemania, como delantero por izquierda, ¿no? Porque es como el Neymar europeo Sancho, ¿no? Los que lo han visto jugar en el Dortmund es como un Neymar europeo, pero es un gran jugador también y me encantaría ver a Messi jugando y esos futbolistas aprendiendo de él, Lautaro y también Sancho. Me encantaría ver a ese cliente, ¿no? Lautaro Martínez de 9, Sancho por izquierda, Messi por derecha. Hablo de tres delanteros. Me encantaría ver ese cliente. Me encantaría ver cómo mejoran, cómo aprenden, cómo crecen al lado de Messi. Se acaba Trinchu y Sinestro. Se acaba Benedicto José Sarmiento. Saludos para ti. Cuenta protege. Señor, ¿es cierto que usted está invirtiendo? No, 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 no tengo inversión, hermano. Estamos complicados de estar invirtiendo en otro lado. No sea malo, pues. Señor, ¿es acá? No vende a humo, ¿es acá? Marco Antonio, ¿es acá? Jan, salud para ti. Mario Alberto Gómez, cuídate, protégete, sobre todo, protégete y bañate y desinfectate. Jan, ¿es acá? ¿Quién es más? Bernardo Cuesta o Jonathan Dos Santos. Para mí, Jonathan Dos Santos. Tío Jan, mándame saludos, ¿es acá? La señorita, ¿es acá? Misis, salud para la señorita Misis, con todos sus misilovers. El número uno ahí es Bartolén, el misilover, ¿no? Señor, ¿qué tal? Melena, ¿es acá? Sí, bueno. John Rojas. Señor, ¿cuál es el mejor técnico peruano actual, es acá? Bueno, Marcelo Gallardo. No, mentira. No sé. Reynoso. Cuídate, protégete, es acá. Juan Valdés. Respeto a Neymar, es acá. Señor, es acá. Carlos Alberto Pando. ¿Te peinaste o te pasó electricidad? Las dos cosas. Señor Jim, urge que abran a Gea Costa, es acá. Ah, sí, verdad. Ya, pronto, pronto. Creo que me voy a raspar a los Marcio Valverde, pero voy a salir con gorro. Saludos para Israel Santos, ahí está hincha de Alianza Lima, el cantante. Jan, para ti, ¿quién es más? Ya dije, ya, Jonathan Santos, para mí más que Bernardo Cuesta. Señor Tiki Tiki, es acá los perritos que usted secuestró. Están comiendo, no, solamente rescaté uno y está comiendo, está en su casa y está bien cuidado, por si acaso, y con vacunas y todo. Siniestro, te mando, salud, es acá. Salud para ti. A ver, Cueva, Barcelona, es acá. Bueno, ¿qué hablas? Chicken, dice acá, ¿cómo vas a poner de suplente a Pistolero Lautaro? Para mí no es nada por más joven que sea. Bueno, pues ya está también Taquesina, me le da también ahí Suárez. Perú, Iracatar, creo que sí, como el quinto al repechaje va. Va a llegar igual con chance. Upa, se agarrando a Chacarit, dice acá, salud para ti. Padú, para Eber, Coronado, ya en cierto, fichará por el Inter, dice acá. Marcelo Valenzuela, qué payaso. ¿Verdad que el colega Centurión sí va a quedar, si...? No, no sé, no sé. Chiquito, de qué has, de qué estás asustado, dice acá. Dice acá, papi, haz la ignoración, dice acá. Bueno, señor, diga fútbol, ¿a quién le ha ganado usted, dice acá? Franco, bueno, no le ganaba a nadie. Neymar es de esa, de Europa. El Madrid quiere que Neymar se vaya al Farsa para que termine fracasando. Tomenote, dice acá. Messi ya está de bajada, dice acá. Jan, es cierto que el Muni te fichará, dice acá. No, no creo que lo va a haber topando. Upa, Upa, ya se le arregló con un abonado. Es siniestro, Irán, dice acá. No se pique, señores, dice acá. No vale picar, señor Jim. Si quiere aprender de fútbol, escuche, dice acá. Bueno, no creo que aprenda ahí algo. Lautaro Martínez, dice acá, señor, ya hizo la prueba. Claro. Señor, verdad, que ayer grabó, salud para ti, para Franco Cumbrick. Cuídate, protégete. Tío Jim y los futbolistas, dice acá. Pedroanos, ¿a cuándo el PSG, Bayern o Barcelona? Bueno, ninguno, ¿no? Si quieres aprender, sintoniza, dice acá. Al número uno, dice acá. Hugo Zárate. Jan, no hagas payaso, dice acá. Javier Robles. Señor Jim, dígame si debo volver a las pichangas en las cachetas sintéticas acá. Sí, posiblemente, pero más adelante. Saludos, Jan. Es cierto que las eliminatorias serán en dos grupos de cinco encabezadas por Brasil y Uruguay. Tendría que hacer así. Tiene que cambiar todo. Jan, no hagas casa, esos países acá. Neymar jugará en Alianza, dice acá. Bueno, Alain Delgado, salgo por a ti. Sancho, panza, señor, nadie más. Señor, dice acá. El fútbol, dice acá. ¿Cómo va a vivir? Explíqueme, dice acá. Sancho es un crack. Es un crack, claro que sí. La otra vez, con Huaringa, ahora con este chico. Bueno, Jan, final. ¿Qué fue Solano? Bueno, no debe seguir, ¿no? Señor, esa camisa está mantecuacita, no está limpia. La hablaba ayer. Me lo he puesto hoy recién. Señor, si no hay fútbol, ¿cómo va a vivir? Explíqueme. Por eso le dije que crea otra cosa. Señor, dice acá, va a jugar PES 20 o no, con sus abonados. Daría ratings acá. Pronto, pronto, seguramente. ¿Quién es más, Cholosor o Barturén? Cholosor. 4.000, 4.000 en vivo, hermano. Me tengo que quedar callado. Me tengo que quedar callado. Cholosor o Barturén, Cholosor. Cholosor en Alemania, Barturén en la parada. 4.000 en vivo. Ni en la creadora, ni en la creadora. Cueva al Madrid, dice acá, lo dijo, y tú a Fox Sport, vende humo, dice acá. Bueno, saludos, hermano, dice acá. Jan, usted, saludos para ti. Juan Núñez, cuente, protégete. Siga robando y regalando perros, chuscos. Saludos para ti, saludos para ti, nada más. Señor, usted, saludos para ti. Saludos para el clásico, para Chosica, desde Madrid, dice acá, Gerardo, no, Gerson Sánchez Torres. Jan, ¿qué sabes de universitarios acá? Coleguita, ¿tú crees que es? Saludos para Juan López. Señor, urge que abran, que acosta, de todas maneras. Jan, ¿qué opina de Jan Dessa? Bueno, Jan Dessa, hermano, porque él quiere, ¿no? Porque si tú quisieras, si tú quisieras. ¿Cuándo vuelve a grabar, siniestro, 2.0, dice acá, Chicken Little? Bueno. Jin, ¿princes, trujillo o cristal? Ninguna. Saludos desde Wang Lissacasa, el Pratavo. Sancudito Olivares es más jugador que Ezecojo Lautaro, dice acá. Bueno. ¿Qué opinión que se juegue de Láser Meteoros? El público y que vuelva, si va a volver todo, que vuelva todo completo. Que vuelva todo completo. Señores, no puede volver el fútbol sin público. Cuando todo esto pase, encuentren la cura, ya no haya más infectados, que vuelva el fútbol, pero que vuelva por todo. El fútbol se merece volver por todo. Primero es la salud, obviamente. Primero es la salud, obviamente. Cuando todo ya esté solucionado, terminado y todo esto, que vuelva el fútbol, pero por todo lo alto. Qué triste va a ser ver partidos sin público. Es horrible, es feo. A nadie le gusta ver partidos sin público. Tampoco a nadie le gusta jugar partidos sin público realmente. Y son cosas que sabemos todos, ¿no? Y bueno, seguramente veremos algo que se verá más adelante, que es el fútbol con público. No puede volver el fútbol sin público, creo yo. Debería volver el fútbol con público, porque obviamente el jugador también se desmotiva. En plena crisis no puede volver el fútbol. Tenemos una crisis sanitaria, no puede volver el fútbol en plena crisis. Y yo sí creo que debe volver el fútbol por todo lo alto. Si va a regresar el fútbol, tiene que ser por todo lo alto, definitivamente, ¿no? Definitivamente por todo lo alto, que es algo que venimos hablando hace tiempo, ¿no? Y vamos a ver, ojalá que se realice de esa manera, ¿no? Vamos a ver, dice acá. También dice acá, señor, por... Bueno, ¿qué pasa? Todo el mundo habla de otros también, de otras personas. Ya, señor, con dice acá chiquito ayer, el fiscal dijo que usted y Barturén iban a... No, no, no. Pedro Aquino, Iral Palmeiras, en reemplazo, dice acá, de Felipe Melo. Puede ser, también pega también, ¿ah? Pega también, no al nivel de Felipe Melo, pero pega bastante, aquí no. Pega un poco menos. El coleguito tomado, dice acá. Jim, a usted le pagan solo por leer comentarios acá. De su opinión de algo, al menos, dice acá. Bueno, no, nada, estamos a opinar también. Y leen también a la gente, ¿no? Ya, ya opiné, ya opiné acerca del fútbol. Y bueno, también el Real Madrid. Hablando del Real Madrid también, solamente el objetivo es Mbappé y recuperar a jugadores, ¿no? Ceballos, que está a préstamo, al igual también que Kugo en el Mallorca. Y de Odegaard, que está jugando en la Real Sociedad, no va a comprar, no va a comprar, creo, figuras, ¿ah? Van a ir por el tema Mbappé, si no sale Mbappé, van a ir por el tema del 9. Hugo Sánchez, goleador del Real Madrid, en los 80, manifestó y habló que el Real Madrid debe fichar a Harry Kane. No ficharon a un goleador cuando se fue Cristiano. Así que Hugo Sánchez, delantero mexicano, el jugador con más goles de chalaca en la historia del fútbol, ha manifestado que el Real Madrid debe ir por todo, poner la plata por el señor Harry Kane. Sí, hace tiempo, hermano, era Harry Kane o era Lewandowski, pero tenía que haber un goleador y una irresponsabilidad de su florentinesa por el señor Pérez de no llevar a un delantero. Entonces, creo que sería ideal, aunque a los ingleses en Madrid como que no les fue bien, ¿no? A Wood que no le fue bien, tampoco le fue bien a Owen. Beckham brilló, pero ganó pocos trofeos. Creo que Beckham ganó solamente una liga española, nada más, en cuatro años. O sea, al inglés como que le ha costado mucho el tema de jugar en España. Jan Izaká menciona al goleador, Cristian Biel Izaká, saludos para ti, ¿verdad? Señor Sideral, Bertrón Izaká, Sideral. Chiquito, ¿qué vas a hacer toda la temporada sin fútbol? ¿Cómo se haría con el clásico Real Madrid-Barcelona? Señor, hasta Dragon Ball tiene más rating. Pancho Cabero, Edouard Izaká. Señor Izaká, perdón, Faraón Loveseidi o Bertrón, Faraón Loveseidi. Señor, hasta Dragon Ball tiene más vistas que usted, Izaká, saludos. Señor, regáleme un perrito, Izaká, necesito para mi chifo, Izaká, Elia Aguilar. ¿Cuál será el mejor técnico suamericano para ti, Jan Izaká? Bueno, Simeón. Señor, preocúpese de la imagen, Izaká, Rondy Roll. Hable de Vizcarri, Izaká, Taboya. Señor, Reynoso, Mosqueda, Reynoso. Ese pollo, la brasa, o ceviche, Izaká, Izaká, Izaká. Señor, diga fuentes, ¿quién le ha dicho eso, señor Izaká? Primero, la salud antes que todo, Izaká, Miguel Eduardo. Claro que sí. Señor, se pone a realizar taxi en Lima. No se levante perros finos en la calle de la Molina, Izaká, Jesús Kuchenko. Señor, ¿qué es lo más raro que ha comido Izaká? Nada, nada. Yo como comida, creo yo, nada más. Jim, ¿verdad? Solo ganas sueldo mínimo. Equipo chico, Izaká, David de Guren. Señor, Izaká, salud para ti. A la Inter, gracias por tu comporte por mí. Jan, ¿para usted quién es mejor? La U de 2010, Alianza 2010. Alianza 2010. Los únicos que se van a acostumbrar a jugar sin público son los de la U y la de San Martín. Izaká, bueno. El tío Soles está dando su propina a sus trabajadores acá. Sería una pena. Señor, ¿ha comido murciélago? No, te voy a. Jan, saludos para mis amigos, los buenos muchachos de Ancleta Alta, ¿no? En el Agustín. Saludos acá. Jan, Jan, Jan. Y acá, Pablo Agüero. Bueno, también, ¿no? Multaron, ¿no? Multaron al jugador. Algo curioso, ¿no? Noticia curiosa. Multaron al jugador Kisley Coman, ¿no? Del Bayern de Múnich, porque el Bayern de Múnich tiene un contrato con Audi. Un contrato que le han regalado. Ahora, a Pizarro le regalaron como siete carros con Audi. Aprovecho, Pizarro. Bien merecido. Y bueno, tiene un contrato con Audi donde los jugadores deben llegar siempre al entrenamiento con el Audi. El jugador puede comprarse el carro que quiera, el carro que le dé la gana, pero los jugadores deben llegar al entrenamiento con el Audi. Así de simple. ¿No? Para que las prensas lo fotografíen, los entrevistas. Es un contrato que tiene Audi con Bayern de Múnich. Entonces, entonces, llegó con un Mercedes Benz, el futbolista Kisley Coman francés al entrenamiento del Bayern. Y de arranque hubo los reclamos por acá, por allá. Dijo que el carro tenía fallas, que le faltaba alguna cosa, que lo iban a parar de tener. Tenía que ir con la policía seguramente si lo paraban. Y bueno, decidió ir al entrenamiento con un Mercedes. Y de arranque hubo multa para el jugador francés Kisley Coman. No te imaginas que Perú cierre, que la liga, que no sé, que un equipo peruano cierre con Torito Bayash y de repente va con la moto lineal al entrenamiento, hermano. Se bloquea la gente. Hay multa, hay multa. Bueno. A ver, la gente se comentó. Saludos para Alan García. Saludos para ti, Renzo Fernández. Jim, saludo para ti, David Esken. Tío Jan, ¿qué tipo de juego de fútbol puedo descargar en mi celular? No descargo juego de fútbol. Jan, hable cómo van a ser los equipos con sus trabajadores, sus sponsors. Cómo va a ser para no quebrar, que no desaparezcan según usted tiene, que hasta encuentren la vacuna. Explíqueme. Tienen que, bueno, el jugador, si los jugadores cobran caras, tienen que ayudarnos para sostener también el trabajador, ¿no? Todos estamos complicados, hermano. Señor Amanda, puse la foto de un perro chusco en su historia de Instagram. Confirme si es el perro, si es el perro. Confirmo, confirmo, afirmo. G-R-B. Es Simba. Señor, la Copa, Perú se va a jugar, ¿no? Jan, es verdad. Saludos para ti, Eddie George, calla. Sí, es verdad. Señor, no me haga adjetivarlo. Si el 50% del futbolista del mundo prefieren sin gente, porque no habrá presión a ser malo. Fuera Harry Potter es acá. Gerald García. Tío Jan, tú vas a comprar ese acá. Sí, a veces. Bulmo Milk. Jan, en verdad, se pregunta. Señor, hay unos gel buenos en ese acá, en tamaño farmacia invierte ese acá. Un poquito en la presencia de ese acá. Bueno, lo que pasa es que el pelo está largo, que el pelo crece mal, ¿no? Escucha, escucha, escucha. Ahí está. Bueno, recuerdo los 90, ahí jugando en las maquinitas. ¿Desde si quieren ganar esas? No. Señor, se acaba bien ahí, con el licenciado de sacar saludos. ¿Sabes si algún jugador peruano está infectado? No, no hay ninguno. Hasta ahora no hay ninguno. Siniestro, se debe sacar su CTS porque usted entra en el grupo en los que ganan menos de 1.200 acá. Simba o Peluchín. Simba, de todas maneras. Killer Navas o Courtois. Courtois. En Argentina se va a jugar normal el fútbol sin tiros de esquina. Señor, ponga de fondo Mario Bros. Te voy a ganar renor en el día y saca. Ahí está. Esa es mi preferida. Es Trifaita, la comunicación. Me gustaría ver a Sadio Mane en el Barça y saca. ¿Qué opinas? Me encantaría. Me encantaría ver a Sadio Mane. Antes que Neymar, preferiría a Sancho o también a Mane en el Barça junto a Messi y Lautaro, obviamente, ¿no? Si acá usted llega a trabajar con su escarabajo, pues va bien. ¿Cómo sabes? Naranja todavía. ¿Qué es de la vida de Sorrito Aguirre? Fichó por el Dortmund. No, no voy a fichar. Señor, Jim, ¿cómo está haciendo con la iglesia y saca ahora? Creo que bueno, por Zoom, pues hermano, por Zoom. ¿Quién es Kingsley Coman? Dice acá, el jugador extremo francés del Bayern. Alan Oberture. Alan. En Argentina dice acá, han dicho que lo último que va a volver es el fútbol, es verdad. Habla de la Liga 2. Mano, saca mano. Puro un mermedero. Dice acá, Jonathan Cárdenas. Jim, ¿verdad? La ministra de Economía se parece... No, no, no. Dice acá, David Esken. Jim, señor Jim, no se vaya sin aclarar lo de aclaración del fiscal. Bueno, el tema del fiscal, ¿no? ¿Quién hay que dar al fiscal? Dígame, ¿qué hay que dar al fiscal? ¿Qué ha dicho el fiscal ahora? ¿En qué líos se metió el fiscal ahora? A ver, dígame. Sí, que estamos pensando. Pachita Guzmán o Marquinhos, Marquinhos. Jim, ¿verdad? Usted ha cobrado el bono, dice acá. No, no he cobrado. Señor, Dora o Barney, Barney. Michi llega a los 500 euros, claro que sí. Michi lo merece. Pásate, dice acá. Ese sonido, dice acá. Mi querido Pelos. Nessi, dice acá. Saludos. Señor pequeño, esas musiquitas acá son las que suenan, dice acá. El tema de Gile, claro, de Gile, claro, claro. Advíncula es el mejor lateral del mundo. O sea, malo. ¿Quién dijo esa? A veces yo con mi tío. Mi tío 40, mi tío se le... Que también se va con... Mi tío es que mi tío con sus sobrinos, hermano, se va, se va. Vuelo alto, vuelo alto con sus sobrinos, ¿no? Vuelo alto con mi tío. Mi tío Lehalder con sus sobrinos, vuelo alto. Para él, pucha, Farfán, el dúo de oro, ¿no? El dúo de oro, un guerrero. Y que Advíncula podía jugar en cualquier club del mundo. No, no. Advíncula le falta la marca, ¿no? No marca, no marca, no marca. Jan Howdokin o Sonny Boom. Jan en París, acá Barteria en Campo, es acá Descargas Ambrano Rojas. Gilear es acá de Street Fighter, claro que sí. Gilear, Gile, en mi barra le decían Gilear, pero no sabemos inglés. Es acá, con Solskill y bajarse Brutnoy. Bueno, es una decisión de él, ¿no? Él es el acreedor. Ahí está. Esa de cuál es el Ken, ¿no? Es el Ken, ¿no? Es el Ken. Ya, peinísimo, es acá. Ya me he peinado. Bueno, hable de poco en la televisión, es acá, en vivo, en la mañana, es acá. Señor, hola, Jan, por favor, dale un consejo a Jan Dessa para que vaya buscando nuevos vídeos, es acá, Julio César Ramírez. Gin, Chevchenko, Chochibarra. Chechibarra. Chevchenko no cojo en la altura. Dice acá, Gin, Aduken, dice acá. Timoteo Barney, Timoteo. Abu, que dice acá, Miguel Eduardo. Gin, ¿qué de la vida del tío Beno? Bueno, está retirado, ¿no? Marvel vs. Capcom, no, máximo, pero era mejor Marvel vs. Street Fighter. Para mí me encanta ese juego. Celeste o Crema, ninguno. El señor Ken, Río y por qué. Ken o Río, no, Río, Río. Porque es el primero, ¿no? Es el primero y tradicional. Paraguay, Colombia, sin fútbol, señor, hasta los 21, claro. Señor Jim, Philip Lang o Marcelo, Philip Lang. Deberías llamar al tío Lehalder, pues, señor Jim, dice acá. Yadlinas Romero. ¿Qué me voy a decir? Sobrino, ¿cómo estás, sobrino? Ah, ahora es que nadie nos saluda usted, sobrino. Ah, no saluda usted. Llama solamente para ganar plata, sobrino. ¿Cuánto me va a caer a mí, a ver? ¿Cuánto me va a caer a mi sobrino? Ah, de esa transmisión. O que a ti te paguen, no dale sobrino. Esa empresa gringa y tú te paguen, no dale sobrino. Así me dice. Oiga, señor, señor, me voy a decir. Deben pichar a mi, me dice acá, Milinkovic, Zavik. Es un jugadorazo. Para el Real Madrid, sí, es un jugadorazo. Giler, canta, goleos, dice acá. Deben pichar a Milinkovic, claro. Ponga el Desparfán, ad víncula, o ad víncula, dice acá. Señor, Dalsing, onda, onda. ¿Por qué no convocan a Manco? Quiero saber tu punto de vista. Bueno, ya has perdido la velocidad de siempre, ¿no? Y Benes, Ballester, no había Ballesteros. Ballesteros, imagínate. Ibarra, o el portal, Chochibarra. No, Chochibarra. Jim, es acá, no, bueno, no entiendo. Carlos Zambrano, ya está recuperado, dice acá. Jan, Herrera, o Santos, Herrera. Arcadio, Play, es acá. ¿Cuándo empieza la Liga 1? Bueno, donde, es acá. Grania, Muni, Muni. Haz un like con el tío 40, es acá. Jim, piso, truquillo, cristal, ninguna. Señor, dinos la verdad. Perú sin fútbol, yo creo que es probable, es probable. Acá, el sistema de salud no es tan fuerte, no es tan bueno, hay cada día más infectados. Yo creo que es probable que hasta el 2021, yo creo que hasta el 2021 es probable. Es probable. Es lo más probable, creo. Jim, Siciño o Memo Salas. Memo Salas. Jan, ¿usted cree que Kevin Quevedo tiene potencial o solo terminará siendo como Rimo Manco? No, no, no tiene potencial porque tiene que ahí cuidarse, ¿no? Es que hay un triple H, triple H. ¿Toledo o Ronaldinho? ¿Toledo o Ronaldinho? Mucha de complicado. ¿Toledo o Ronaldinho? Porque lo viví, lo viví, lo pude ver de cerca. ¿Ya? Lo viví de cerca. No lo vi por tele, sino lo vi de cerca, Toledo. Chunlí o Cami, Cami. Siniestro, Cabeza, de coronavirus, saca saludos. Arcade, bueno, pues, me des tu like y saca, claro que sí. ¿Cierto que Arturo Vidal será grone? No creo, mejor en el América de México, Arturo Vidal, va a ser antipático ahí en México. Indorantada o Indoración, Indorantada, que es mía, yo la creé. Duclos o Matt Hummels. Barturén o Poi, 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 Poi. Paolo Fuentes o Merlo, pucha, ni uno. Johnny Vegas o Semi, Johnny Vegas. Señor, Sudamérica o Recopa, es americana. Jim, hace cuánto en el Pines del Código, saca, hace como 15 años. Qué buena, saca, con Alejandro Torales, saca, claro. Matuidi o Céspedes, Matuidi, volante central, volante mixto, CPC, lateral izquierdo. Chunlí, Cami, Cami. Señor Jimbo, en la transmisión le doy likes, saca, me divierte o me encorazona, lo que te dé la gana para darle algo. Y compártelo en modo público. Lo más importante es compartirlo en modo público. Este es el de Zangief, ¿no? ¿No? Martín, Vizcarro, Lewandowski, Lewandowski. Libertadores o Champions, Libertadores. Rio, Nintendo o Rio, Play. Rio, Nintendo, de todas maneras. Young, Messi o Maradona. L.M., dice acá, C.S., Percy, Maradona. Para mi equipo, Messi. Para selección, Maradona. Entre los dos, Maradona siempre. Selección pesa más. Gil, o Saif, ¿es acá? Gilet o Saifel. Zangief, es chistoso. Gael, Gael. Alien, ¿alguna vez fui a trajetarles acá? No, nunca iba a ir, ahí va a ir, pero este año iba a ir, pero lamentablemente no se pudo. Fujimori o Vizcarra, ninguno. Lewandowski, nada. Señor, Barturén o Joffre Zulka. Joffre Zulka. Toledo o Alan García. Toledo, usted se veía feliz en IDN, pero en las tardes no. Bueno, dice acá, Benedicto José Sarmiento. Chiquito, riquita foto que pusiste ayer con la Predator y la de Federnova. Mis respetos, dice acá, gracias, Ricardo Massini. Hable del cóntor Mendoza, perdió un gol frente a Ecuador y nos mató. No nos mató nada, hermano. No clasificamos a ningún lado. No sabíamos jugar el local con Autori. No clasificamos en ningún lado. Chilavegas o Chilavegas. Chilavegas, Toledo o Alan García. Techito o Peruchín. Ninguno. Estos deportes de 2015 o fútbol al horno, dice acá. Porque formé parte de él, no sé, deportes de 2015, claro. Gin, Copa, Perú o Champions League. Champions League. Bison o Akuma. Akuma, de todas maneras. Jan, ¿tienes buena relación con Massaro Níñez? Sí, hay un respeto, no hay admiración y, obviamente, agradecimiento con él, de todas maneras. Jan, Belgaro, ¿vois? ¿Por qué? Me quedo con Belgaro. Señor, Kate, Michi, las dos. Keiko Fujimori o Messi. Messi. Jan, Belgaro, ¿vois? Ahí dije, Belgaria. Samo Curcio, Paco Bazán. Samo Curcio. Messi, Pes, o Messi, Fibba. Messi, Pes. Bueno, es acá. ¿Ustedes apriste, señor? No, de ninguna manera. Gin, Perro Chusco o Bartolet. No, bueno. Bartolet, pues, señor. Señor, recuerdo el empujón que le metió Bartolet acá y él le pide disculpas. Naigo Adidas. Adidas. Keiko Fujimori, Toledo, Toledo. Gin, Pepe Soto o Fabio Cannavaro. Pepe Soto. Jan, Cabeza Clau y saca salud. Señor, el balazo de Roberto Carlos o el balazo de él. No, no, señor Rodrigo Villabroman. Tranquilo, respeto, respeto. Señor, trabaje dando clases acá educativas y acá para el gobierno y saca. El tirío o Gonzalo, los dos. Tigrío Navarro o Gonzalo, los dos. Ya, bueno. ¿Por qué paran molestos a Bartolet? No, pero también lo paran. De todos los vacilan. Pasa que no tenga a Bartolet también, ¿ah? O sea, lo paran fregando a Bartolet. No puede hacer una... Es el Lisman Gallo, ¿no? De ahora. Obviamente que el Lisman Gallo era... Sabía un poquito más de fútbol, ¿no? Un poquito, mucho más porque tenía vivido más. Pero igualito, no es matemática, ¿no? ¿Cómo lo llaman insultar, hermano? Todo es insultar, hermano. No se apagó. ¿En Chile trabajan o no? No, no. Jim, no recibí mi bono. ¿Dónde reclamo? Es acá, Mancara Nación. Juan Gabriel o Luis Miguel. Luis Miguel. Ian, buenas saludos. Vanessa, Sandoval, Tufan, es acá, Percy. Oliver y Tom o Stevie y Ralph. Stevie y Ralph. Toda la vida. Señor, una ex-coleguita. Bueno, se nutria. Me hace cerrar siete. Messi, Messi, Messi. Toda la vida. Jim, me haces una recarga esa acá para seguir. Comentándoles acá a In Delgado. Keiko, Verónica, Mendoza. Ninguna. Volvería a ser todos acá. Si se pide, Gonzalo, no lo sé. Señor, Jim, Butters o Sensei. Bueno, mejor no digo nada. ¿La Casa de Papel o La Gran Sangre? La Gran Sangre. Ian, ¿por qué se corta misiones acá? En Facebook, ¿se acá no se corta? Violeta, Retis, Amanda, las dos. Ian, Agua o Sago, dice. Señor, regresa y se saca. Bueno, ahí está. Bueno, amigo, gracias por seguirnos. Gracias por estar acá, amigo. Y amo, gracias a BetGana.com. BetGana.com, casa de apuestas. Atención, puedes jugar hoy por hoy. Blackjack, Poker y Bingo en BetGana.com. Recuerda, recuerda, por tus cumpleaños te regala un bono de 100%. BetGana.com. Entra a la página de Facebook. BetGana Perú, de la ley de seguir. Porque cuando huele el fútbol, veré con todo. BetGana.com. Entra a BetGana.com y juega. Póker, Blackjack o Bingo en BetGana.com. A ver, último comentario acá. ¿Barturien o él? No, no. Galle, Gaito en Alemania. Es acá. ¿Barturien en la parada? Puede ser, claro que sí. ¿Cafu, Daniel? ¿Cafu? Bueno, amigos. ¿Urresto y Julio Gumán? Pucha, no quiero. Ninguno. Bueno, amigos, ahora sí. Ahora sí nos estamos retirando. Nos encontramos en esta oportunidad. Gracias por llegar a tantas personas. Y bueno, tienen que darle compartir. Tienen que darle siempre compartir. Me enoja, si quieres. Me encanta, me gusta, me asombra, me da risa. Lo que tú quieras, pero sobre todo comparte en modo público para llegar a más gente. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, son tiempos duros. Pero hay que salir con toda la actitud, con toda la fe, con toda la alegría. Para adelante, para adelante siempre, papá. A darle pelea a este miserable y pesumiento virus que nos está fregando la vida. Pero hay que ponerle gana, voluntad, respetar lo que dicen las autoridades. Tener conciencia con el trabajo de los enfermeros, médicos, de la gente que también trabaja en supermercados, de los policías, de la gente que está trabajando también, los militares, de la FAB, la Marina. Hay que tener conciencia y respetar y hacer caso. Y no ser sabrosos y no ponerse en el lugar de toda la gente que está trabajando duro por nuestra seguridad. Bueno, amigos, ahora sí. Chau, cuídense mucho. Chau, 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 chau. Chau. Chau.